El Instituto de Deporte y Recreación en San Gil estará realizando durante toda la presente semana los primeros Juegos Deportivos por la Paz, actividad en la cual se busca unir a toda la comunidad de los diferentes sectores del municipio a través de la práctica de juegos autóctonos. Los Juegos Deportivos por la Paz son competencias y actividades de integración, donde vamos a tener grupos de niños, jóvenes y adultos en un solo equipo. Estos Juegos por la Paz están divididos en cuatro sectores. La idea es llegar a toda la comunidad sanjileña. El sector número uno es el sector de COVID, el sector número dos es Pablo VI, el sector número tres es el sector de San Martín y el sector número cuatro es José Antonio Galán. ¿De qué trata la actividad? Bueno, la idea es que estemos día a día en cada uno de estos lugares haciendo actividades de integración. Las actividades iniciaron este martes en el sector de Ciudadela del Fonce a partir de las cinco de la tarde. Los participantes deberán inscribirse minutos antes de estas clasificatorias en sus sectores sin ningún costo alguno. Mañana estaremos a las ocho de la mañana en San Martín, el jueves estaremos a las dos y treinta en Pablo VI y el viernes vamos a cerrar la actividad a las cuatro de la tarde en José Antonio Galán. Ya cuando tengamos los resultados de los cuatro sectores, ahí mismo vamos informando los campeones de cada zona, los citaríamos para el sábado a las ocho de la mañana en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, donde tendremos la gran final. Son equipos mixtos donde vamos a integrar cuatro niños menores de 13 años, dos juveniles de los 14 a los 19 años y ya dos personas adultas. Los equipos van a ser integrados por ocho personas de la misma comunidad y la idea es que con estos equipos tengamos la eliminación de los diferentes juegos que vamos a desarrollar. Se espera que estos mismos juegos se trasladen a las veredas del municipio y así crear una gran final con los ganadores de la zona urbana y rural de San Gil.